hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes y de la web ufó polis bueno vaya tema el que tenemos hoy porque uno mira al cielo en algún sitio en donde no haya contaminación luminosa lumínica y vaya se encuentra con un auténtico espectáculo de estrellas las cuales pues claro tendrán sus planetillas y uno empieza a pensar incluso desde pequeño no habrá gente por allí quizá sea posible que existan seres ajenos a la tierra que tengan también sus propias movidas y sus propias civilizaciones y que de hecho pues tengan incluso ellos sus propios fenómenos ovni nos habrán detectado querrán saber algo de nosotros bueno en este vuestro canal siempre estoy hablando de seres bastante bizarros podríamos exponer marcianarcios de todo tipo bichejos que suelen parecerse bastante a los típicos grises cabezones mal rolleros con los ojos así en plan almendrados yo no quiero encontrarme a ninguno de estos en mi vida eso es así y bueno también pues algunos que son más altos otros más bajos pero hay una parte de la ufología que habla de seres que son muy parecidos a nosotros curioso habla de contactos además bastante especiales que comenzarían en el mundo de los sueños en el mundo onírico y son seres que tienen como cierto interés en alguno de nosotros en especial como si pudiesen valorar todo lo que son los humanos la humanidad y dijesen ese de ahí me interesa vaya y van a por él conocen su vida saben lo que quieren de él y se presentan posiblemente lleguera pues a saber de su existencia desde su infancia fijaros lo que os digo y además son personas que son pues bastante sensibles o sensitivas si queréis pues escoger ese término no pero cuando aparecen vaya son bellísimos son guapísimos tanto hombres como mujeres y de hecho pues no parece que tengan malas intenciones de hecho tienen respeto al respecto de los recuerdos que podemos tener de ellos no nos tienen ahí paralizados en plan no me puedo mover y aquí viene el marciano no 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 para nada y de hecho pues hay una cantidad ingente de incidentes de sucesos qué tienen estas características y cuya comunicación con estas entidades estos seres pues se produciría a través de la telepatía cuando uno se encuentra con uno de estos bichos mostrencos que son parecidísimos a nosotros se encuentra con que se comunican a través de la mente de la telepatía y lo que quieren ellos es enseñarnos cómo son porque cuál es su intención bueno en este vídeo que tengo hoy para vosotros vamos a ver a estos seres cuyo origen exponen que es de las de las pléyades la constelación de las pléyades las famosas siete hermanas que realmente son un conjunto de tres mil estrellas que están a 410 años luz de la tierra es decir que hay un montón de posibles mundos allí fuera esperando a ser descubiertos pero que vaya pues que dicen que son allí bastante curioso porque la constelación de orión de donde vendían los bichejos de mal rollo en plan grises pues no queda muy lejos a respecto del plan inferio terrestre es posible por tanto que ellos les conozcan pero bueno lo cierto es que se presentan como de allí de ese tipo de estrellas de la constelación de las pléyades claro uno como investigador como ufólogo como científico pues dice bueno vamos a ver esto es casi de ciencia ficción no que vengan unas tías guapísimas unos tíos que son impresionantes y se mantenen en tu vida y se pongan a hablar contigo parece casi como de risa pero ellos como que consideran a los contactados como seres de luz y uno dice pero como que seres de luz tío yo a mí me da la luz del sol de hecho soy bastante blanquillo y tal y no nos hago mucho eso es cierto pero vaya pues como si tuviésemos todos los seres vivos un aura y ellos pues fuesen capaces de entender que hay personas más evolucionadas al respecto de alma y espíritu que otras y entonces van a por ellos vaya pues muy interesante y claro ha habido contactos durante toda la historia eso es así pero uno cuando de repente se encuentra en su correo electrónico un email de este mismo año de un suceso de este mismo año 2024 ocurrido además en tu misma ciudad en madrid pues claro uno dice pues no están tan lejos como podría pensar no están en vaya en méxico o en argentina en o en noruega o en la antártida que por cierto no te dejan entrar por allí no no están pues eligiendo a gente que podría ser tu vecino bueno mis vecinos la verdad es que no creo que los elijan no pero igualmente parece que tienen un poder d de movimiento a eso me refiero y podrían estar ahí al lado esperando su momento de presentarse en tu vida para enseñarte su tecnología enseñarte quiénes son ellos y bueno pues con este email que vamos a ver a continuación en esta mega intro de 8 minutos que me estoy enchufando pues lo vamos a ver porque hay una cantidad de detalles que son asombrosos y empieza ese primer detalle con un momento en el cual parece que están preparando la movida de una presentación física su padre y su hermano se van a la cama a la misma hora que él algo que no había pasado vamos no era nada habitual pues sí se van todos en el mismo momento como si estuviesen dirigidos por estas entidades para que que se quiten de que se quiten de en medio muy interesante pero qué pasa ellos ya se habían presentado en tus sueños los conocías de antes son capaces de meterse por tanto en lo que viene siendo tú inconsciente cuando estás durmiendo son capaces de borrar tus recuerdos o no o preferir de hecho que te los quedes para así ir poco a poco haciéndoles ver a la sociedad que existen a mí como investigador me cuesta evidentemente ver esto de los pléyade anos porque es que además su nombre bastante bastante en fin un poco freak esa es la verdad pero son de la constelación de las pléyades y vendían de allí por tanto su origen sería pléyadeano en alguna de las 3000 estrellas que hay por allí y bueno pues os cuento lo que lo que me ha escrito este señor un señor completamente normal que bien es cierto que si entendía desde pequeño que hay vida o puede haber vida en el universo pero que evidentemente pues no se esperaba que se plantasen en su cuarto y así pasó un visitante de dormitorio diferente así es muy bien vamos a leer el correo electrónico que dice así hola vicente mi nombre es no lo digo por cuestiones de intimidad por supuesto tengo 29 años soy de madrid y bueno mi caso fue que a principios de este año 2024 yo nunca hasta ahora había visto ni un ovni ni había tenido ningún contacto extraterrestre ni nada de nada bueno pues continuo yo a principios de este año en una noche empecé a soñar qué un ovni una nave extraterrestre como quiera llamarlo quería visitar donde vivimos mi familia y yo era un sueño y en ese sueño pues los veía eran muy parecidos a nosotros un hombre y una mujer bajaron de ese artefacto y ellos me miraron fijamente a los ojos querían decirme algo pero yo es que estaba tan atemorizado al al ver la escena al al verlos a ellos que quería marcharme corriendo de donde estaba y irme echando leches en ese momento y así fue tenía mucho miedo y desperté al cabo de una semana en una noche volví a soñar con ese hombre y esa mujer curioso lo de los sueños recurrentes cuando aparecen seres ajenos a la tierra porque si existen los sueños recurrentes dentro de por ejemplo los sueños lúcidos pero no son habituales dentro de los seres humanos y desde luego no en el ámbito ufológico en el ámbito extraterrestre bueno volvió a soñar con ellos y allí estaban me dice la mujer era muy guapa guapísima era rubia y alta estaban esta vez más cerca de mí como vemos un acercamiento progresivo a nivel mental primero me observaron de nuevo como en la primera noche como en el primer sueño que tuve con ellos es que eran muy parecidos a nosotros pero sí que me fijé en que había rasgos en su aspecto que los diferenciaban con respecto a pues un ser humano normal y corriente y ahí por telepatía la voz del chico porque no hablaban era todo telepático la voz del chico se podía escuchar perfectamente en mi mente aquella voz me dijo sabemos que en tu casa vives con tu hermano y con tu padre pero nosotros sólo queremos hacerte una visita a ti nunca nos habías visto antes d este de este contacto y el anterior pero nosotros sí que podemos veros podemos observar los desde nuestro planeta y podemos veros a todos vosotros y contactar de hecho con los que para nosotros sois como el linaje de nuestra especie como si tuviésemos algo en común con ellos sois como un alma conjunta a la que podemos transmitir nuestros mensajes a través de un sueño mientras que estáis durmiendo vuelvo a decir tengo sueños lúcidos yo mismo como ufólogo todas las noches y apenas te acuerdas de los sueños que acabas de tener este hombre se acordaba de todos estos detalles y vuelvo a decir a los tres minutos se te ha olvidado casi todo lo que has soñado y no no este no este señor no y además es que eran los mismos y se estaban comunicando con él y me dice bueno les miraba estaba viendo que era todo telepático y en ese momento desperté y no sé el motivo pero empecé a llorar esto si lo había lo había visto en más contactados o personas que bueno pues que dicen haber tenido contacto extraterrestre o como queráis llamarlo no de volver de repente a lo que es su cuerpo físico y que les dé un bajón total y que no se encuentren bien o que de repente todas las emociones pues estallen en una llorera que les da que es imparable si lo había visto dice bueno yo no entendía lo que me estaba pasando pero bueno pues estaba llorando ahí y al cabo de unos días de este mi último sueño tuve una sensación de que ya sí que vendrían a visitarme pronto es decir como que le estaban preparando al respecto de lo que iba a pasar a continuación que no es poco es un contacto mental yendo por la calle o en su casa es decir tengo una premonición de que esto me va a volver a pasar al poco tiempo de estar en esta situación pues así fue vicente en una noche mi padre mi hermano y yo decidimos irnos a dormir además con un detalle que no es habitual irnos cada uno a nuestra habitación a la misma hora yo creo que ahí sí que ya hay control mental pero de los tres integrantes de la familia del padre del hermano y de él me los quito de en medio y voy a por el protagonista del contacto bien y bueno pues me fui a la cama al poco tiempo de estar en la cama yo creo que ya me había dormido y en mi mente pasó algo vicente mira ocurrió como un flash de luz muy potente que fue algo pues muy intenso una luz como muy intensa esto dentro del mundo de los sueños y os lo digo por la cantidad de fármacos que me tengo que enchufar al día no pasa no pasa a tener un flash de luz acojonante que de repente te despierte o que te cambie lo que son los sentidos no 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 y a él le pasó después de las dos movidas anteriores le pasó y dice un flash de luz muy intenso mira qué susto me llevé vicente en ese momento incluso me desperté y fue justo ahí en ese momento que me doy la vuelta me giro y al otro lado de la cama donde se veía donde se ve mi ventana veo el rostro de una mujer ahí estaba el rostro la cara de una mujer yo no me lo podía creer y por telepatía dijo a mi mente soy yo he venido para que te vengas conmigo no te asustes luego regresarás con tu hermano y con tu padre queremos enseñarte la tecnología que tiene el artefacto de transporte que nos ha traído hasta aquí y queremos que veas por ti mismo el mapa de donde se encuentra el planeta de nuestra civilización el mapa de nuestra civilización de la constelación de donde venimos queremos que sepas que también es de esta misma galaxia este lugar del cosmos lo compartimos también con vosotros todo por telepatía y yo ahí diciendo me han despertado con el flash de luz evidentemente y bueno sí, sí, sí con valor yo entiendo que hay que tener un valor brutal o que o le estaban controlando a él para que se levantase o el tío dijo allá allá que voy y digo pues voy voy para allá me levanté de la cama y eso sí ella no me hizo nada de parálisis parálisis de moverme o tal no aquí lo aclara el testigo me dice yo tenía en todo momento el control de mi cuerpo podía tener el movimiento normal de cualquier persona y fui andando hacia ella estando junto a ella ella me puso algo en el brazo y entendí que serviría para transportarme o teletransportarme no lo sabía pero entendí que si me querían enseñar algo de su civilización o algo pues eso me serviría para ir para allá bueno su intención era buena me querían luego regresar a casa con lo cual si voy a hacerlo vamos a hacerlo y no sabía que esperar un teletransporte de mi habitación a su objeto volador no identificado y mira yo no sé no te puedo decir si aún seguía en madrid yo o no pero los paisajes de pronto no no eran nada parecidos a los de mi barrio desde luego hay un transporte que está explicando el testigo cuando cuando llegamos a su ovni vi al mismo hombre también que había visto anteriormente en los sueños ahí estaba también esperándome y él me saludó incluso me llamó por mi nombre sin yo decírselo antes en ningún momento se lo había dicho ni en los sueños ni en ese momento ni nada me conocía qué extraño fue ese detalle y yo le pregunté ¿sois pareja? y ella me dijo no nosotros somos hermanos hermanos de luz como todos los habitantes de nuestro planeta ese término hermanos de luz que ya ha aparecido en la ufología cien mil veces y que uno a uno le cuesta coger y decir hermano de luz de qué tron vamos a ver bueno eso fue y lo alucinante es que ya lo había escuchado en más contactados y más pues incidentes de telepatía y de contacto y de conversación con respecto a seres de ese tipo que eran pues casi como un tío y una tía normal hermanos de luz bueno entonces vi la tecnología del ovni y parecía que todo lo que había adentro era por encontrarte un mejor adjetivo mágico era algo increíble la estructura parecía pues vamos a ver estaba en un lugar dentro del del ovni pues claro evidentemente es un lugar que parecía pues como una sala enorme un salón y se veía inmenso como los que tienen las personas que tienen un alto poder adquisitivo y que tienen esas cosas tan deslumbrantes como bueno pues esculturas o cuadros y tal y se lo enseñan a otras personas lo mismo estamos hablando de un lugar de unas dimensiones grandes sin ninguna duda por tanto el ovni sería también de dimensiones colosales y allí estaba él y bueno en aquella sala yo miraba la mayoría de las cosas que existían allí yo no las identificaba con nada entendí que en la tierra pues no las hemos fabricado no tenemos la tecnología para fabricarlas no hemos llegado a ese punto de evolución no tenemos esos recursos tecnológicos yo desde luego no no era capaz de identificar nada con respecto a lo que hacemos los seres humanos en el año 2024 y a continuación ellos continuaron y me enseñaron un mapa del que seguro era su origen me suena un poco al caso betty barny hill con aquellos aquella pareja de eeuu aquellos norteamericanos que fueron supuestamente aducidos y que sí que también vieron como una especie de mapa estelar a él le pasó lo mismo y me enseñaron un mapa me dice con siete estrellas en forma de espiral no vi ni me dijeron su planeta detalle increíble porque ya le podían haber dicho si venimos de en fin de trappist 1 e pues ahí de la luna h y hubiera sido súper fácil decir no no se lo dijeron le dijeron lo que era pues prácticamente el país pero no la ciudad para que os sacáis la idea y dice no me dijeron su planeta creo que esa información al final la quisieron ocultar quizá a última hora quizá sí que la tenían preparada para decirle si venimos de ahí justo de ahí de ahí pero no 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 dijeron de alguna manera estos seres que no no era el momento no era el ser humano indicado para decir y me dice bueno Vicente yo le dije a la mujer bueno y la gran pregunta como siempre ¿no? ¿quién soy yo para vosotros? ¿qué queréis de mí? la gran pregunta de ¿por qué estoy yo aquí? con respecto a los demás ¿qué me diferencia? o ¿qué queréis? ¿qué queréis? tíos silencio en ese momento y ellos no me dijeron nada y yo por mi mante por mi parte pues fui contando que bueno pues mirar yo siempre he creído en la vida más allá de nuestro planeta no considero que sea una creencia sino una realidad absoluta que es evidente y además desde muy joven y entonces hubo una reacción Vicente ella no por telepatía precisamente sino ya con voz pero con una voz muy dulce me dijo tú mañana te acordarás de nosotros pero si te borramos este recuerdo quizá tú te acuerdes de nosotros o no y cuando se lo cuentes a alguien todos creerán que esto no es nada más que un sueño y que fue una parálisis de de ensueño fijaros las declaraciones del ser en plan la capacidad que tendrían de aducir y además de borrar lo que ha pasado estos serían serían capaces de aducir a todo aquel que quisieran los otros los grises estos también y que de hecho nosotros considerásemos que fuese un sueño pero un sueño triple con tantos detalles tantísimos detalles con control de la familia tan exacto para ser un sueño lúcido en mi opinión vuelvo a decir los tengo todas las noches y son impresionantes y esto es más que un sueño un sueño lúcido esto es más que una fase REM y me dice tu mañana te acordarás de nosotros si te borramos este recuerdo pues quizás te acuerdes de nosotros o no y en ese momento volví a encontrarme en mi casa volví a estar en casa ya ya no veía ni al hombre ni a la mujer y desde ese momento que fue como pues extraño pues desde ese momento yo pude recordar hasta el último mensaje hasta la última conversación hasta el el último visionado de ellos porque entendí que ellos me lo habían dejado me lo habían permitido tener estaba en casa yo estaba seguro completamente de que aquello no era algo que hubiese soñado y eso sí tenía los ojos cerrados y me costaba abrirlos eso sí es cierto estaba perfectamente consciente pensando bien pero me costaba abrir los ojos bueno estaba en una especie de situación mental profunda y quizás bueno pues ellos me lo habían producido para que cuando contase mi historia todos creyesen que bueno pues fue algo soñado o no lo sé evidentemente dentro de lo que son las fases del sueño he visto que en la fase REM donde los ojos parece que cada uno va a un lado y el otro el otro pues va al otro lado y tal pues cuando estamos ahí soñando pues un sueño profundo ahí hay imágenes de tu inconsciente y subconsciente bueno pues yo esto lo he visto es decir a nivel neurológico puede pasar pero con todos los demás detalles no como ufólogo como investigador como científico debo decir que no que el tema es real realista y creo que la neurología debería de avanzar con respecto a las personas que dicen ser abducidas en su vida para tratar de entender qué ocurre en sus sueños en sus contactos en sus telepatías en los detalles que cuentan en los sueños recurrentes en los controles a sus familiares en los flashes de luz yo no he tenido muchos flashes de luz de repente repentinos ahí mientras que estoy durmiendo ¿no? y luego y menos aún encontrarme a un pibonazo que es una extraterrestre alucinante no pero hay gente que que expone que esta gente pleyadiana que es un nombre pues de risa la verdad sí y no es uno ni es la tía Jacinta ni el tío Hermenegildo ni Perico el de los palotes son cientos y cientos y cientos de personas en el mundo elegidos por ellos por ellos aposta por su linaje no sé compararán la genética de todos para quedarse con con bueno con lo que les interesa de de ellos compararán el campo energético de cada uno de nosotros irán ese de ahí se parece a lo que nosotros somos quienes son esos tíos realmente bueno me dice bueno pues un saludo y gracias de todo corazón Vicente mejorate de tu problema mi problema está así así pero lucho cada día por despertarme y tirar adelante con dignidad que lo sepáis no es fácil desde luego tener tres o cuatro de mis historias cada semana pero tiro para adelante porque he nacido para hacer cosas así aparecen estas movidas estoy hablando de la epilepsia ya directamente de la noche a la mañana por eso os digo que pues aprovechéis lo máximo posible lo que es la vida porque de un día para otro te cambia sin venir a cuento sin ningún tipo de razón pero te cambia para siempre y tienes que aprender a vivir con ello y bueno pues ya me dice bueno espero que algún día cuentes este relato que te estoy exponiendo de lo que me ha pasado eso es lo que estoy haciendo y como conocedor de tu canal poder escucharlo espero que el señor que me lo ha mandado lo esté escuchando y bueno pues no sé si haber logrado emoción en él pero para mí ha sido muy emocionante exponerlo estar junto viendo fotos por la web el rostro que tengo conciencia de ver de los seres los hemos visto durante el transcurso de bueno del programa estos seres pleyadianos que bueno pues parece que son vaya guapísimos más bien caucásicos rubios con monos ajustados al cuerpo suelen presentarse en pareja además pero bueno y ya bueno pues me dice los que tengo conciencia de los seres que vi y además de los que me contactaron en los sueños que eran los mismos ahora me despido en este email tan extenso un abrazo que aquí firma vaya impresionante desde luego pleyadianos suena casi hasta de risa el nombre ¿no? el hombre que fue abducido por pleyadianos ya que así es como irnos a la montaña de Montserrat para para ver un poco a ver si mirar al cielo y a ver si nos ve alguien ¿no? no, no pero aquí estamos hablando de algo muy serio estamos hablando de personas que sueñan lo mismo sin conocerse los unos con los otros porque el contacto empieza soñando y son personas que no se conocen y los sueños son idénticos hablamos de Christopher no sé qué no sé cuántos en el año 82 en Dinamarca y luego en por ejemplo en aquí en Madrid el señor tal cual Pascual en el año 2024 y siempre igual un acercamiento igual y siempre además de buen rollo no en plan que te enchufan en una silla y Dios mío a ver qué te van a hacer o en fin como si nos tratasen como si fuésemos ratones de laboratorio no estos tíos buscan parte de su linaje en nosotros muy interesante eso sí a la hora de estar pues enseñando lo que es su origen no dicen el planeta se echaron atrás de repente o no era ese el plan ¿por qué? siempre me lo he preguntado ¿no? ¿por qué no son más exactos y dicen joder yo vengo de ahí tronco porque yo soy de Barrio Pilar o sea y si me veis por aquí algún día vamos es que seguro que estoy yendo a comprar el pan el pan por aquí en alguna frutería o algún sitio pero estos bichejos que son guapísimos joder ya se lo podían currar un poquillo más y decir vengo de aquí de aquí y de aquí no estamos preparados para ello bien es cierto que aquí no he visto nada de parálisis por ningún lado he visto el flash de luz sí que coincide con más casos de abducciones el detalle de poner una cosa en el brazo y hacer un transporte o teletransporte en esta dimensión me parece pues vuelvo a decir casi de película pero no es el único lo he visto en más ocasiones hermanos hermanos de luz joder pues aquí la verdad es que puedes encontrar hermanos de luz maravillosos hay gente maravillosa en el mundo pero el dinero ha corrompido a muchos y hay gente también que tiene mala sangre ya de por sí de pequeños y en fin no sé si encontrarán a muchos hermanos de luz yo no creo que haya muchos si los encuentran pues a ver si hacen pues por cambiar alguna cosilla para que el mundo sea mejor y más justo que es lo que necesitamos realmente los seres humanos porque le costaría abrir los ojos al volver le estaban controlando todavía el proceso en mi opinión hablamos de un chico que vaya siempre que yo en el tema extraterrestre siempre tenía disposición a ello en el primer sueño se acojonó claro lógico pero no le tembló el pulso a la hora de coger e irse con la con la tía mostrenca que estaba guapísima ahí con su mono azul en su cuarto y como sería la tecnología que tendrían que lo describe como mágica vaya sería fantástico verlo y las pléyades las siete hermanas siete estrellas en forma de espiral qué opinarán esos pléyadeanos al respecto de los cacho perros de los seres de orión que aparecen en círculos de las cosechas y que son seres posiblemente grises qué opinarán de sus actividades en la tierra no podrán pararlos si son tan poderosos ni tal no habrá en plan decir oye lo mismo estáis sobrando con los seres humanos no tíos o sea parar un poquito ya no ya está bien o los otros son completamente incontrolables me parece fascinante lo que yo considero un auténtico momentazo en el momento en el cual la chica pues se pone a hablar con una voz dulce como tuvo que ser esa voz en plan te acordarás de nosotros y bueno pues que sepas que básicamente lo que le estaba diciendo es que no era un sueño para nada y que esto era completamente real son casos que son tan tan difíciles de evaluar para un ufólogo que bueno pues creo que darles darles voz pues me parece lo justo dentro de un mundo en el que la información es brutal todo es brutal y la gente se va a ligar al mercadona con una piña en la cabeza y no interesa nada si no si no pues tiene un tiempo de 5 segundos yo creo que hay personas que están con este tipo de vivencias dentro de ellos para siempre no lo dicen porque se piensan que la gente se va a descojonar de ellos y yo creo que darles voz a estas personas pues es lo justo para la realidad del fenómeno ovni un fenómeno que no es mal rollero per se sino que también bueno pues también tenemos a este tipo de entidades que parece que no tienen pues malas intenciones con nosotros bueno pues a ver el universo es muy grande es posible que nos hayan localizado en espacio y en tiempo es posible si es así bueno pues a ver si pueden hacer algo para que el mundo sea mejor y no mucho más este es el programa que tengo para todos vosotros hoy espero que os haya gustado muchísimo y lo he hecho con interpretación de lo que es imaginarme que estoy ahí en un ovni pero también con emoción y disciplina y con ciencia que también debe acompañar siempre a la ufología nada más espero que os haya gustado muchísimo podéis suscribiros si os ha gustado y a darle a like si sois tan amables y hacer alguna donación si queréis aunque me da vergüenza pues por paypal y bueno pues nada más salud y suerte para todos y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas hasta pronto chau 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 chau